Oiga, seguimos en invierno, pero qué calores están haciendo en diferentes partes de la República Mexicana, y ni hablar de Acapulco. Isaac Lórez, ¿cómo les va con esto? Buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Efectivamente, a pesar de que todavía estamos en invierno, las altas temperaturas continúan afectando territorio guerrerense, principalmente en Acapulco. Se han registrado temperaturas en la tierra caliente y en la zona norte, ya que superan los 40 grados a la sombra, y en el puerto de Acapulco la sensación térmica se mantiene hasta por 38 grados también a la sombra. En el puerto de Acapulco, en específico, las autoridades atribuyen este aumento de la temperatura, Enrique, a que gran parte del puerto se quedó sin zonas arboladas, y eso está aumentando la sensación de calor, porque no hay árboles, no hay sombra, y bueno, todo eso está repercutiendo en este cambio en la temperatura, y se prevé que tengamos también una primavera y un verano muy caluroso para el puerto de Acapulco y toda la zona costera del estado de Guerrero, por lo que las autoridades están pidiendo a quienes visitan el puerto y a los ciudadanos que exprimen precauciones para evitar cuadros de deshidratación y también el llamado golpe de calor. Oye, Isaac, y ni una sola nube, ¿verdad? No, hemos tenido días soleados, con muy poco aire marítimo tropical, que es el que de pronto refresca, pero sí, son días soleadísimos, con un sol radiante y temperaturas, como te decía, pues que rebasan los 35 grados aquí en la zona costera. ¿Qué zona es más caliente, hacia el puerto de Acapulco o más hacia el resto de la costa guerrerense? El puerto de Acapulco ha estado registrando las temperaturas más elevadas, pero en la zona norte y la tierra caliente es donde ya se superan los 40 grados a la sombra, Enrique. Entonces, la zona costera es una zona muy calurosa, desde los límites con Oaxaca hasta los límites con Michoacán, pasando por el puerto de Acapulco, pero también la parte norte del estado, lo que es la región de la tierra caliente, se registra en temperaturas extremas. Por supuesto que ya a estas alturas todo el puerto ya tiene el servicio de energía eléctrica totalmente restablecido, ¿verdad? Sí, no, ya el servicio está restablecido al 100%, y bueno, los aires acondicionados también son muy utilizados en hoteles, en restaurantes y en hogares, y bueno, hay una gran ayuda porque por el momento no se está cobrando la energía eléctrica, así que mucha gente está haciendo uso de ventiladores y aires, Enrique. Vaya, que es una buena ayuda en estos momentos. Isaac, gracias por tu reporte, estamos en comunicación.